La obra se llama Conjunto Vacío, está hecha en el desierto de Atacama, en La Pampa, en el sector de Pintados, en Pozo al Monte. Yo estoy viviendo allá en Iquique, en alto hospicio, y quería hacer un trabajo que tuviera que ver con el territorio y con el paisaje. Era importante, si tenía un pie forzado como una botella o como cualquier otro objeto, relacionarlo con la experiencia que estaba viviendo en ese minuto. También me dio referencia la idea de la botella, que alguna vez había trabajado con la idea del náufrago y la palabra escrita en una botella. Y pensé en una botella en el desierto como la contradicción de un lugar donde no hay agua, donde no puede flotar la botella para que llegue el mensaje. Pero sí puede crear como una contradicción con el paisaje, por la sequedad, una botella vacía. Entonces puse dos botellas como tratando de asemejar un reloj de arena. Primero con arena, después sin arena, viendo la idea al tiempo, pero creo que fue muy demasiado obvio la idea. Finalmente puse la botella vacía en un paisaje que era pintado en la ruina de una minera como de los años 50. Y el paisaje delata esa historia, delata esa llanura, esa desolación. Y las botellas en el fondo también están vacías, entonces generé como un conjunto, que le puse conjunto vacío, referencia a las matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!